Tras la renuncia de Pablo de la Flor a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el representante de dicho proceso, Pops Niño Costero, en la Libertad, Javier Bustamante, dio un breve balance, el cual califica como positivo. Efectivamente hay una insatisfacción con respecto a la tangibilidad de las obras, pero estas esperemos que ya se inicien, algunas de ellas ya se han iniciado, por ejemplo la descolmatación del río Chicama, pero también se vienen algunas actividades de pronta ejecución a inicios del 2018, que tiene que ver con infraestructura. Bien, nosotros hemos acabado con el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, este Plan Integral de Reconstrucción con Cambios tiene como eje la reposición de la calidad de vida, sobre todo de los grupos sociales más vulnerados después del fenómeno postero. Respecto a la postura detractora del gobernador de la Libertad, Luis Valdés, hacia la gestión de De La Flor, detalló que en todo momento estuvo informado del avance de los proyectos. Por supuesto, o sea, con el gobernador hemos conversado y no solamente eso, coordinamos todo lo que tenemos que hacer, coordinamos por ejemplo los proyectos que él tiene, la priorización que él también nos ha comunicado y sobre eso estamos conversando, no solamente con la parte del gobierno, sino con el gobernador, sino también con la OCE, con Contraloría y con otros grupos de interés. Informó además que está ejecutando un plan preventivo ante el anuncio de lluvias en las próximas semanas. Sí, la información que tenemos de la parte oficial es que efectivamente, pero no son alteraciones como las que tuvimos en el fenómeno del niño costero, o sea, digamos, son fases de lluvia normales, es lo que hasta ahora tenemos, pero recuerda que esa información también la tuvimos antes de, y por eso hay que estar prevenidos. Gracias.